Más allá de que el gobierno de Macri, nosotros hemos escuchado por ahí que han hecho expresiones manifiestas de desconocer la ley de salud mental nacional, hay un poder judicial, de hecho Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que más ha avanzado en cuanto a la aplicación de la ley, pero no la gestión sino en términos de que hay órganos de control como la Asesoría General Tutelar o como la Defensoría Nacional que ya están aplicando la ley junto con los jueces, con lo cual el desconocimiento de la ley podrá ser una expresión política. En los hechos concretos están siendo obligados por muchas mandas judiciales y por órganos de control en casos concretos a cumplir con la ley. Recientemente ha habido un fallo el 8 de noviembre que dictó la sala 2 de la Cámara de Apelaciones con un dictamen nuestro y es una acción que yo había iniciado cuando yo era asesor de primera instancia en el año 2007, aproximadamente en marzo del 2007. Esto es a partir de una investigación, los cuatro hospitales monovalentes de la ciudad están judicializados y lo más novedoso es este fallo del 8 de noviembre donde el Poder Judicial, la Cámara de Apelaciones, le ordena al gobierno de la ciudad, al Poder Ejecutivo, que cumpla o que confirma la sentencia de primera instancia con la designación de personal, esto que es un déficit en la ciudad, la revisión de las historias clínicas, saber qué le pasa a cada paciente que está en ese lugar, la provisión de ropa, de cama y el mobiliario necesario y un plan de evacuación y medida de seguridad, que esto es evidente en esta ciudad, sobre todo después de Cromañón y con una ley que se ha dictado la propia legislatura y que lo han votado justamente este mismo sector político que hoy gobierna la ciudad. Hoy al frente del Ministerio de Salud se encuentra el doctor Jorge Lemus, que ha venido a la legislatura en reiteradas oportunidades y no ha podido dar cuenta nunca, ni siquiera de sus propios compromisos respecto de llevar adelante la puesta en funcionamiento de los dispositivos. No hay una política de gobierno en salud mental porque el ministro Lemus, más allá de su powerpoint que presentó hace 3, 4 años, no pudo presentar un plan de salud mental. Hoy no lo tiene. Si uno le pregunta a la dirección de salud mental cuál es el programa de salud mental y que lo ponga por escrito, no lo puede exhibir. En un momento nosotros hicimos un reconocimiento judicial, que esto es una visita al hospital con la jueza de primera instancia que estaba en ese momento, la doctora Patricia López Vergara y fuimos con el director de salud mental de ese momento y advertimos que las historias clínicas no tenían una adecuada relación entre el diagnóstico que tenía y el medicamento que estaba tomando el paciente. Hicimos una denuncia justamente con respecto al ensayo de medicamentos y a la utilización de medicamentos dentro del hospital Moyano de medicamentos que estaban en estado de experimentación, en estado de investigación. La causa se inició, participó el que es ahora el ministro de seguridad, el juez en ese momento Montenegro, el juez Lijo también, que era juez federal, donde ellos constataron que había medicamentos que eran muestras gratis que se les daban a los pacientes y que muchas de esas muestras gratis en la guardia estaban vencidas y fueron secuestradas y se inició una causa. Cuando vemos que estos obstáculos también de alguna manera son abonados o son sostenidos por el propio poder político, como es el gobierno de la ciudad, es porque también estamos dando cuenta de una especie de pacto, ¿no es cierto?, donde el poder médico hegemónico, que hay que aclarar que no son todos los médicos ni son todos los psiquiatras. Hay muchos psiquiatras, evidentemente, que están a favor de llevar adelante las transformaciones porque hay una ética que implica que no se pueden seguir sosteniendo este tipo de instituciones ni modelos de atención que estén basados en el castigo o en el cercenamiento de derechos. Es importante esto que ha resuelto la sala de apelaciones, la sala de la Cámara, en cuanto a la necesidad de revisar historia por historia, porque esto hace a la subjetividad del paciente, a lo que le pasa al paciente y además, no solamente ver la medicalización, sino la inclusión social. ¿Qué puede hacer el paciente más allá de su egreso? ¿Qué puede hacer el paciente más allá de que sea medicado? Y que no todo pase por la medicalización del paciente. Hoy sabemos que en la Argentina, como está ocurriendo en gran parte del mundo, la venta de los psicofármacos va en constante aumento y esto implica justamente una ideología subdesacente del mercado que es la medicalización y la psiquiatrización de la sociedad. Esto está ocurriendo con el tema de los chicos y esto también está ocurriendo con el tema de los adultos. La práctica psiquiátrica se sostiene inevitablemente sobre el uso de los psicofármacos. Una cosa es el uso de los psicofármacos y otra cosa es ser un agente de venta de un laboratorio. Son dos cosas muy distintas. Cuando hablo de medicalización, al menos yo, lo que estoy hablando es exactamente de una visión corporativa de la salud mental. Y incluyo además la justicia. Históricamente la salud mental ha sido vista por los médicos y por la justicia. Los médicos de lo psiquiátrico, la participación del criterio médico, más lo farmacológico, para diferenciarlo un poco, más la justificación del sistema judicial en cuanto a la internación y encierro de los pacientes. Entre el avance de la vía de control o la vía judicial y el avance de la conciencia social de la Ciudad de Buenos Aires, de los ciudadanos, de los usuarios, de los profesionales, por más que haya un gobierno que no quiera avanzar, el proceso se lo va a llevar puesto. Porque además, digo, plantear en el siglo XXI que no tiene que haber ciudadanos encerrados sin motivo, que todos tenemos derecho a vivir en comunidad, me parece que es un concepto tan claro y tan incorporado hoy en toda la sociedad que un troglodita como Macri no va a poder, digamos, porque tenga una posición política distinta, ir contra una corriente que se lo va a llevar puesto de cualquier manera. En el incumplimiento este de la ley de salud mental, decía, no hay nombramientos de psiquiatras en las guardias, por ejemplo, ni hay concursos, ni hubo concursos para que haya un equipo multidisciplinar en las guardias. No hay camas en los hospitales generales. Las únicas camas que hay en los hospitales generales para salud mental, para pacientes con trastornos de salud mental, son camas en el hospital Piñero y el hospital Álvarez, que son 20 camas en cada uno, que hace más de 20 años que están, por lo tanto, este gobierno no hizo absolutamente nada. No fortaleció los equipos de salud y fundamentalmente, digamos, no diseñó ni explicitó una política de salud mental que tienda al cumplimiento de la ley 448. Hay como una especie de silencio y de, como se dice habitualmente y popularmente, ningún neo del tema de la salud mental, y por lo tanto, esto implica el incumplimiento de la ley 448. Llegar a un trato con un cuerpo. ¿Puede un loco llegar a un trato con un cuerpo?